Son personas que trabajan todos los días en cada crucero de la ciudad o municipios circunvecinos. Ellos son los voceadores, quienes dignifican su labor difundiendo la información a la población en general, toreando carros y pregonando la noticia. Este es el oficio que desde hace 44 años desempeña Reinaldo Santiago Ruiz, quien en entrevista para MVM Televisión aseguró que a la fecha la venta de ejemplares ha disminuido notablemente, pues al día llega a vender hasta 70 periódicos máximo, cuando en años pasados el límite era de 200. Como costumbre ya se me volvió, porque me acostumbré a todo esto. Antes pues sí le echábamos ganas porque se vendía. Ahora ya por más que le hacemos las ganas ya no se vende. Antes vendía como 200 o más, solo 50. ¿Un día bueno cuantos días? Un día bueno pues unos 80. ¿Un día malo? Un día malo pues nada. Españoles que venden la policía acá. Sí, pero yo no, yo pura portada, la política. Santiago Ruiz, mejor conocido como El Chivo, recordó que en sus inicios tenía que despertarse a las 4 de la mañana para adquirir los ejemplares en las instalaciones del periódico, pero ahora, narró, le apartan la cantidad que ellos solicitan. Más chico en las cooperativas, en la calle, en el mercado del centro, en las colonias, los mercados de colonias. Y luego después ya me puse en el crucero. Primero estuve en el estadio de béisbol y luego de allá me pasé para acá. Acá en este crucero llevo 34 años. Ahorita ya me levanto más tarde, pero antes teníamos que bajar a las 4 de la mañana o antes, porque antes tiraban en el periódico a veces temprano o tarde, entonces teníamos que llegar temprano para alcanzar periódico porque no tiraban más. Ahora ya está todo controlado. Un día antes nos hacen nuestro pedido y ya nos apartan, pero antes no había eso. El Chivo afirmó que la ganancia que obtiene por la venta de cada periódico es de 2 pesos con 50 centavos y al ser este el único sustento para él y su familia, tuvo que celebrar su día trabajando. Pues son 2 pesos, 2.50 por periódico de ganancia. Cuando se vende pues nos va bien, pero cuando no, perdemos todo porque el periódico no tiene devolución. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.